En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. No, porque al que tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les he hablado por medio de las parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumplen ellos las profecías de Isaías que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán. Los ojos serán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y cerrados sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Qué grande bienaventuranza nos regala hoy día Jesús en esta página del Evangelio de Mateo. Nosotros, por cierto, somos de aquellos felices, porque podemos oír y entender y conocer la Palabra de Dios, porque podemos ver y realmente observar en la realidad las huellas y las presencias del Creador. Démosle gracias constantemente, porque hay tantos que tienen ojos y no ven, hay tantos que tienen oídos y no pueden oír. Démosle gracias incansablemente en este día al Señor, que nos permite adentrarnos en los misterios del reino de los cielos. Pidamos la gracia de que también nosotros podamos colaborarle a Cristo, para que muchos sordos oigan, para que muchos ciegos lo vean, para que la creación entera se abra a los regalos de la presencia de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa María Magdalena, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.